¡Suscríbete al canal! También salió la noticia de que íbamos a poder obtener la PBB esa que está bastante cool y bonita Totalmente gratis con tan solo gastar créditos del juego Ahora está este evento en el cual podemos ganar una de las 3 skins del Capitán Price O el Ghost o el otro wey que no tengo ni la menor idea de quien sea Y pues ahora resulta que van a regalar otra skin más Que es seguramente la que vieron en la miniatura Y pues ya nada más con esto solo falta que regalen a la p*** de su madre Y ya estaríamos todos contentos Pero en fin amiguitos, después de tanta lágrima, de tanta queja De tanta antorcha que prendimos para la huelga y todo ese rollo Al parecer ya se están poniendo las cosas en orden Ya están como deberían de ser Y eso está bastante cool A ver las noticias amiguitos, así que vamos a tocar una por una Esperando que ese video no se alargue tanto Porque luego dicen que hago relleno Hermano, no hago relleno, si yo quisiera hacer relleno Hoy ese video duraría media hora Pero no es así Simplemente hablo y cuando me doy cuenta La grabación ya va a 20 minutos Y recorto todo eso lo más que puedo Pero ahora sí vamos a comenzar Para empezar amiguitos míos A todos los que nos gusta el baile royalito Pues resulta que van a llegar una nueva clase No, una nueva actitud Llámenle como ustedes le quieran llamar Que era este vato llamado el maestro de las trampas Bueno, pues esta madre Decían que iba a llegar a mediados de marzo Pero aún no se sabía bien cuándo No se sabía la fecha exacta Y hoy resulta que en base a una publicación Del code Corea Ya saben que hay varias versiones de los charlangas blangas Y bueno, hay una versión de Corea Y la versión de Corea Anunció que esta nueva actitud Esta nueva clase Del baile royalito Va a estar dentro del juego En horario UTC El 13 de marzo Recordemos amiguitos míos Que el horario UTC Es una hora universal Por así decirlo Y al ser una hora universal No siempre cae en las mismas fechas U horas En todo el mundo Así que esta nueva trampa Amiguitos míos Bueno, no trampa Esta nueva actitud La tendremos para ya elegirse Seguramente mediante un evento Para completar misiones El 12 de marzo Si eres de Latinoamérica El 12 de marzo En la tarde noche Lo más seguro es que en la noche Ya lo tengamos ahí disponible Y bueno, la verdad es que Se ve bastante cool Se ve interesante Espero que no esté tan rota O sea, porque si se ve que hace daño Pero espero que no haga tanto daño Porque para los güeyes Que somos muy distraídos Como yo Que soy muy, muy distraído Cuando juego Por estar leyendo comentarios Yo en mis directos Leo a todos Así que estoy muy distraído Y casi no le puedo atención A la partida Sinceramente no sé Ni siquiera como llegué A leyenda Así Pero bueno Para los vatos Que somos muy distraídos Pues tendremos que estar Fijándonos más En el suelo A ver si no hay una trampa De estas Y se ve que está bastante cool Aquí de fondo Estarán viendo seguramente Un video desde hace un rato De cómo es Más o menos Y eso Lo vamos a tener dentro del juego El 13 de marzo En horario UTC Y posiblemente El 12 en la noche Aquí en Latinoamérica Por otra parte Amiguitos míos Esta nueva arma Que va a llegar al juego La KN44 Va a estar también disponible En esa misma fecha El 13 de marzo En horario UTC Recordemos Que esta mamada La vamos a poder conseguir De dos maneras Una es totalmente gratis Para nosotros Los jodidos En la cual Vamos a tener que completar Una serie de eventos Y al completarlos Vamos a ganar Esta KN44 Que por lo que he escuchado Hace bastante daño La otra forma De conseguirlos Es mediante una ruleta En esta ruleta Amiguitos míos Los premios Serán los que están viendo Ahora en pantalla El cual Es un nuevo personaje Llamado Sentinel Y como premio mayor Pues solamente Va a estar La KN44 De colorcitos De arcoiris De ponis Que sinceramente Se ve bastante cool O sea Esa skin Se ve En particular Muy muy buena Aquí de fondo Les estaré poniendo Un gameplay De hecho Ahorita que lo recuerdo Sacaron un gameplay De este skin Y también De este personaje Para que se miren Un poco Cómo van a ser La skin De la arma Creo en mi opinión Vale totalmente la pena Sin embargo El personaje Siento que se ve Muy sencillo A mí me recuerda Bastante Al personaje Que tenemos ya gratuito Que es como un policía O sea No lo sé Lo veo bastante simple Se me hace muy parecido A ese Será porque los dos Son como negros En cuanto al color No de piel No empiecen de racistas Sino en su traje Son negros Entonces tal vez Por eso se me hace Muy simple Este vato Pero la skin De la KN44 Esa si Está con madre Creo yo Que es de las mejores Skins Que han metido Dentro del juego Aunque obviamente Va a estar Dentro de una ruleta Pero en fin La fecha exacta De estas dos cosas Del maestro de la trampa Y también De la KN44 Y de su ruleta Van a ser El 13 de marzo En horario UTC Y por último Amiguitos míos Salió una noticia Que nadie se esperaba Y es esa imagen Que está viendo Justo ahora En sus pantallas En la cual podemos ver Un skin del M4 Que había salido Al inicio del juego Y abajo dice Multiplayer Battle Royale Y tag Además de que Un poquito más abajo Dice un 13 Bueno está escrito un 13 También haciendo alusión Al 13 de marzo Y si se preguntan Amiguitos míos Que pasa con esta imagen Que traza con esta imagen Es que según los rumores Este skin Va a estar gratis Dentro del juego Como ustedes saben Los de Charlangazuti Acostuman a hacer Un par de eventos A veces En los cuales Al matar a los enemigos Ya sea en el Battle Royale O en el multiplayer Te dan a veces Unas tarjetitas Esas tarjetitas Tu las acumulas Y entre más Acumules tarjetas Puedes estar Dentro del top Del 5% O dentro del top Del 20% Y obviamente Entre estés Más arriba en el top Obtienes mejores recompensas Estos eventos Lo hacen a menudo Y usualmente Los mejores premios Pues están En el grupo de personas Que pertenecen Al 5% Que son los güeyes Que tienen más Placas O llamémoslo Como le quieran llamar Estos madres güeyes Las chapitas Pues bueno Amiguitos míos En la versión de Garena Esta madre amiguitos Este M4 Este skin Que la verdad Esta muy buena Va a ser gratuita Y la van a estar Implementando En ese evento El 13 de Marzo Ahora Como bien sabemos La versión de Garena Siempre va un paso Por delante De la versión global Siempre en la versión de Garena Han hecho eventos Mejores que aquí En la versión global Sin embargo En estos últimos días Hemos estado viendo Cosas interesantes Cosas llamativas En la versión global Lo cual Nos da un poco De esperanzas De que solo Tal vez Si tenemos Mucha mucha suerte Este skin También la implementen En la versión global De forma gratuita Ahora hay que Recordar una cosa Y es que este skin Ya había salido En la temporada 1 En la temporada 2 No lo recuerdo bien Pero en forma de pago Este skin Hay personas Que compraron Cold points Y pagaron por suministro Si no mal recuerdo Y pues Le salió a la suerte Y ahora la tienen Y ahora resulta Que en la versión de Garena La van a sacar gratuita Y si la sacan En la versión global Miren Yo siendo honestos Me alegraría mucho Porque yo no la tengo Y creo que La mayoría de los jugadores Nos alegraríamos mucho Por tener Algo como esto Gratis En un evento Sin embargo Los wigs Que gastaron su dinero Al conseguirla Pues no les va a hacer Nada de gracia Esos wigs van a decir Que transaco O sea Ya no se si comprar Porque no se si eso Después lo pongas gratis O que onda Pero bueno Solamente saber eso Ambitos míos En la versión de Garena SM4 Va a estar gratis En un evento En el cual Al matar Vas a recolectar Tarjetitas Y entre más tarjetas Recolectes Pues vas a tener Más oportunidades De ganar esta skin En la versión global No se sabe Si estará Yo espero Deseo Con todo Mi corazón Que esté En la versión global A pesar de que Pues ese público Que compró Se enoje Pero yo si la quiero O sea Siendo honestos Yo si la quiero Pero bueno En la imagen Que les mostré Como habían visto Abajo dice un 13 Lo cual significa Que va a estar disponible Este evento Igual El 13 de marzo Al parecer Van a ver muchas cosas Este 13 de marzo En horario UTC Así que El 12 en la noche Aquí en Latinoamérica Nos daremos cuenta Si este evento Si llega O no llega Yo espero Que si llegue Pero bueno Amiguitos míos Ya sin más que decir Eso es todo Déjenme en los comentarios Ustedes que opinan Acerca de estas noticias Se vienen cosas buenas Díganme si ustedes Quisieran esta M4 De lobitos Porque es algo así Su nombre Díganme si ustedes La compraron Y si están en desacuerdo Con que la pongan Pero en fin Ya saben que yo en los comentarios Los leo Sin más que decir Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!